La Comisión Nacional del Programa de Bandera Azul Ecológica otorgó al área rectora de salud en Pérez Celedón, el galardón en salud comunitaria con cinco estrellas blancas. Nosotros estamos bastante complacidos con el galardón, es un programa que vamos a ver si lo mantenemos, si nos seguimos sosteniendo en esta categoría y tal vez estudiar la posibilidad de entrar en otras categorías. Este programa es muy bonito porque al tener tan diversas categorías uno puede decidir en qué trabajar y si se mantiene la evidencia respectiva y se realizan las acciones como tienen que ser, pues al final se tiene la recompensa. Todo el trabajo comenzó en el 2016 y con los esfuerzos hechos lograron ser premiados con una estrella. Luego continuaron las acciones y fue así como para el 2017, lograron el máximo galardón con las cinco estrellas. En ese año pues iniciamos, conocimos los programas, las diferentes categorías, por recomendación de las personas encargadas del programa, se nos indicó que nosotros debíamos participar en la categoría de salud comunitaria. Entonces a partir de ahí conformamos una comisión, los mismos funcionarios de acá y empezamos a trabajar en el plancito que involucra actividades diversas, como por ejemplo control sobre consumo, perdón, como abastecimiento de agua apta para consumo humano, control de vectores, control de gestión de residuos sólidos, líquidos, cobertura boscosa. ¿Qué acciones se emprendieron? Hay algunas acciones que son parte de nuestro quehacer diario y que pues entonces se nos facilita, nada más las ajustamos un poquito a lo que es la categoría de bandera azul, como por ejemplo las campañas de recolección de criaderos, de mosquitos transmisores, y otras tan diversas como por ejemplo realizar actividades de siembra de árboles, que se las realizamos en conjunto con la municipalidad o por ahí conseguimos que nos regalaran arbolitos y planificamos un día ir a una propiedad de una asada, ¿verdad?, una administradora de acueducto e ir a sembrar árboles a una cuenca. Se hizo fiscalización, por ejemplo, del cumplimiento del decreto de llantas, de la gestión integral de llantas, realizamos acciones en lo que es el manejo integral de residuos. Ahora esperan trabajar en la obtención de una estrella verde. Que es a lo que nos vamos a enfocar ahorita, que es tratar de ubicar casas que realicen acciones en pro del ambiente, que es una categoría diferente, ¿verdad?, o sea, existe una categoría para casas de habitación y si nosotros empoderamos o incentivamos a esta categoría de casas, pues nos darían todavía una estrella más, que se llama estrella verde. En el área rectora de salud esperan continuar trabajando en diferentes acciones en beneficio del medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!